Cuando de tus decisiones y órdenes depende la vida de tus compañeros, debes pensar dos veces si la decisión es la correcta. Pero cuando tus compañeros hacen lo que se les da la gana, igual da lo mismo, creo yo. Hola a todos y bienvenidos a Brothers in Arms Hell's Highway Review Editorial, el lugar donde damos las palabras finales del juego que acabamos de terminar. Y muy bien, ¿qué es lo que podemos decir de este juego? Brothers in Arms Hell's Highway es la tercera entrega de la saga Brothers in Arms, y la primera en ser lanzada con el motor gráfico Unreal Engine 3, marcando así una mejora absolutamente considerable respecto del apartado gráfico en comparación a sus dos antecesores. Y al ser un juego del año 2008, a día de hoy sus gráficos han envejecido bastante bien, agregando incluso elementos algo gore, con soldados descuartizados por explosiones o cráneos reventados por headshots, aunque sigo sin saber si estos últimos eran realmente así o eran errores de las texturas o modelados de los soldados. Bueno, ¿qué más da? La historia de Hell's Highway nos pone nuevamente en la piel de Matt Baker y su escuadrón, esta vez en plena operación Market Garden, que pretendía terminar la guerra antes de finalizar el año 1944, y hoy en día sabemos que salió muy mal. Aparte del contexto histórico, el juego profundiza mucho más en lo que está pasando con Baker, el cual se le veía muy calmado y de pana en los juegos anteriores, para llegar a esta entrega con alguien más reflexivo, con remordimientos, con el peso de la guerra a su cuesta, pasando largos momentos pensando en la muerte de sus soldados y amigos bajo sus órdenes, llegando incluso a ser cuestionada su salud mental por parte de sus compañeros de escuadrón, incluso por parte del mismísimo Red Sog o Calcetín Sucio, amigo de Baker y protagonista del segundo juego. Esto es algo que se agradece, ya que el primer juego era simplemente completar la misión y ya. En el segundo, se intenta dar un poco de profundidad a los personajes y un poco más de profundidad en la historia, y acá en el tercero, nos encontramos con un conflicto interno más allá de la gran guerra, bastante bien logrado a mi parecer. Respecto al gameplay, Hell's Highway hace lo mismo que sus antecesores, con algunos cambios, como un apuntado algo más preciso o algunas órdenes eliminadas. Se extraña la opción de enviar a nuestras tropas a asaltar una posición desde cualquier lugar, aunque ello les conlleve a una catastrófica muerte a manos del enemigo, a que queden como queso suizo, que como colador, dan lo mismo. Eran nuestras órdenes y tenían que cumplirlas. Eso desapareció. De cualquier manera, lo clásico sigue ahí. Según la misión, tendremos distintos tipos de escuadrones, como de bazooka, ametralladoras de asalto, etc. Les daremos órdenes para atacar desde algún lugar, cubrirse, avanzar hacia algún punto, y por supuesto, cada escuadrón tendrá su utilidad, y no serán una copia uno del otro. O al menos eso intenta decirnos el juego. Usaremos la ametralladora para socavar la confianza del enemigo, al escuadrón de fuego básico para darnos cobertura mientras avanzamos, al de asaltos, bueno, para que nos acompañe a asaltar la posición enemiga, y al de bazookas para hacer nada. No destruir tanques enemigos. Y debemos detenerme acá, gente papulla. En más de una misión con tanques enemigos acechándonos, el escuadrón de bazookas hizo absolutamente nada, a pesar de las órdenes de que le dábamos. Al final de cuentas, esto hacía que nosotros mismos tuviésemos que destruir los tanques, y en definitiva, gente, este es el gran problema con el juego, la inteligencia artificial. Hay ocasiones en que no solo el escuadrón de bazookas, sino que todos los escuadrones, derechamente, no nos obedecían. A pesar de que les dábamos órdenes de avanzar o moverse, o incluso de dar fuego de apoyo, se quedaban escondidos detrás de alguna cobertura, y para más gracia, después de ordenar algún movimiento, no en pocas ocasiones, nuestros soldados nos decían, oye, ¿por qué no nos estamos moviendo? ¿Por qué no nos movemos? Y es por eso, gente, acá nos encontramos uno de los puntos más bajos del juego, la inteligencia artificial de nuestros escuadrones, y a veces de los enemigos, sin embargo, de los enemigos encontré que había cierta mejora, ya que incluso a veces intentaban flanquearnos, pero la que realmente molesta y duele es la inteligencia artificial de nuestros compañeros, que siguen adoleciendo de los mismos problemas que tenían en los juegos anteriores. Por ponerles el claro y clásico ejemplo, muchas veces salen corriendo sin cobertura alguna para llegar a la posición ordenada. Así, por ejemplo, quiero que vean detrás de una cerca, y para ello pueden irse por detrás, de manera resguardada, agachados para que no le lleguen los tiros enemigos, etc., pero por alguna extraña razón deciden correr sin cobertura alguna por el frente, recibiendo una lluvia de balas al descubierto y prácticamente desnudos ante el enemigo. Por suerte, nuestros escuadrones son brujos, o algo así, ya que más de alguna ocasión los vimos respawnear de la nada enfrente de nosotros, incluso reviviendo soldados caídos. ¿Ve? En los juegos anteriores, y vale hacer la comparación, se supone que este es un juego que al ser la tercera entrega mejora en todo, en los juegos anteriores, y moríamos muchas veces, el juego nos da la posibilidad de, ok, mira, ya, nos diste lástima, nos diste pena, haz clic aquí para revivir a tu escuadrón. No, aquí no, aquí derechamente, en más de una ocasión llegamos como a un checkpoint, a un punto de guardado automático, y de la nada todos nuestros soldados respawneaban. Toma, pum, mira, ahí están, mándalos a morir nuevamente. Es como, what the fuck? De cualquier manera, gente, con todo lo dicho, la técnica al final, al igual que siempre y al igual que los juegos anteriores, consiste más que nada en flanquear a los enemigos para poder superarlos, y en eso el juego no cambia. Dentro de este orden de cosas del gameplay, no está de más agregar una gran inclusión al juego, y esto es la capacidad de poder esprintear o correr, además de tener algunas coberturas destruibles para darle mayor realismo al juego, que también se quita con lo de la resurrección y teletransporte que ya habíamos mencionado, y algunas otras cosas que tampoco puedo dejar de mencionar, como por ejemplo que los enemigos con un getcho no mueren, hay que pegarle dos, o armas que apunten a cualquier lado y de todas maneras nos llegan sus balas, cosas extrañas que tal vez ocurrieron así, solo que no tenemos ese conocimiento de la segunda guerra mundial. ¿Quién soy yo? También hay que destacar ciertas fases en que el juego nos da a manejar solamente a Baker, única y exclusivamente a Baker sin escuadrón alguno, que suele darse dentro de edificios, y que en algunos casos incluso intenta parecerse un poco a Silent Hill al tratar de jugar con nuestras mentes como si la de Baker se tratase, recordando soldados caídos y amigos que quedaron en el campo de batalla botados ahí, que vuelven como fantasmas para atormentarnos. Y hablando de fases solitarias, también pasa con los tanques, que suele ser una fase bastante relajada y tranquila, ya que los tanques son extremadamente OP, muy, muy, muy poderosos. También aquí destaco el hecho de que, a diferencia de juegos anteriores, aquí no recuerdo ninguna misión donde nos hayan hecho manejar un tanque como miembro del escuadrón, así que para darle órdenes, mira, va para allá, escóndete allá, hace esto, hace esto, otro. No, aquí manejamos derechamente el tanque y es simplemente llegar, disparar y matar a todo lo que se mueve, que lo cual no deja de ser entretenido. En definitiva, gente, estos dos puntos, las misiones solitarias y el tanque pueden ser una buena o mala inclusión según quien lo vea. Algunos dirán que es genial, mientras que otros dirán que pierde algo de realismo, porque al final de cuentas es la Segunda Guerra Mundial, Baker no se va a meter solo un edificio, siendo que ahí se dan muchas peleas, pueden estar enemigos escondidos, pero en fin, como les dije, es algo que es bastante subjetivo al final de cuentas, cada uno dirá si esto es bueno o malo. Y para terminar, gente, a pesar de los problemas con la inteligencia artificial, es un juego disfrutable, bastante entretenido. Además, no es nada que no hayamos visto en los juegos anteriores respecto a los problemas con la inteligencia artificial. Así que, si jugamos los anteriores ya estamos acostumbrados a ello, pero no deja ser pésimo porque significa que en tres juegos no pudieron ser capaces de arreglarlo. En fin, gente, de todas formas, el juego tarea pasarlo bien y la profundidad que le han dado la historia, más allá del conflicto bélico, los problemas mentales de Baker, las peleas entre compañeros de escuadrón, son cosas que suman a la experiencia de Hell's Highway. Punto aparte que el juego termina con un cliffhanger totalmente que, dice, continuará. Se refiere a que vendrá un próximo juego de la batalla de De las Ardenas. Sin embargo, creo recordar que el juego salió el año 2008. Mira, voy a hacer un pequeño googleo rápido. Sí, el juego salió el 2008, así que estamos esperando todavía que salga. Sin embargo, leyendo algunas cosas por internet, está en rumores. Un próximo juego de Brothers in Arms, que debería salir tal vez para este año, tal vez para el otro, ya que según también estuve leyendo, la compañía desarrolladora se caracteriza por anunciar sus juegos cuando están casi listos para salir al mercado, para no estar años y años haciendo hype y luego decepcionarse. No, aquí simplemente salen y nos decepcionamos inmediatamente. ¿Platará de la batalla de De las Ardenas? ¿Por eso al final en el juego se hace mención a la nieve, al hielo? ¿Ah? ¿Quién sabe? Pero si sale, lo tendremos acá en el canal. Así que bueno gente, muchas gracias por ver otro juego completo aquí en John Sears Juega. Si te gustó el video, recuerda suscribirte al canal. Si todavía no lo haces, sígueme en Twitter, sígueme en Instagram, sígueme en Facebook y comparte este video con todos tus amigos para que podamos así hacer muchos más y que todos sepan qué tal es Brothers in Arms, Hell's Highway. Que estén bien, nos vemos. Chao, chao. Chao, chao.